Bueno, el equipo se va dolido, nos vamos todos muy dolidos por no haber podido brindarles algo bonito a la afición, viendo cómo nos han apoyado desde que llegamos al estadio hasta el último minuto, y como te digo, nos vamos dolidos por no poder darles algo bonito. Sí, confío mucho en este equipo, estamos todos juntos y creo que trabajando ya desde mañana para preparar el próximo partido vamos a sacar esto adelante.